¡Hola, diventopianos! Hoy vengo con un nuevo vídeo de accesorios para juegos de mesa y vosotros diréis Lorena, te has vuelto loca, no tienes nada delante. Efectivamente, porque no quiero que llamen la atención los juegos en sí, sino lo que os voy a enseñar, ¿vale? ¿Cuántas veces os habéis ido por ahí de evento, de viaje, de vacaciones? ¿Os habéis llevado un juego guardado de alguna forma, que a lo mejor no era la FETEN? Y cuando habéis llegado a destino, pues la caja estaba abierta, todos los componentes se han caído por la mochila por donde la llevaseis, o peor aún, estos juegos que tienes que tener en la biblioteca perfectamente colocados y aplastados unos entre otros, para que no se abra así poquito a poco y todos los componentes se caigan al suelo. Esa es la ayuda que os voy a decir hoy un poquito, un truquito. Lo teníamos hecho nosotros de forma casera y, bueno, nos hemos hecho con un par de extras para enseñaros varias versiones, ¿vale? Estoy hablando de gomas para, pues, obviamente para mantener las cajas de juegos cerradas, ¿vale? Os voy a dar diferentes ideas, diferentes opciones, pues, unas más asequibles que otras, ¿vale? Pero yo os voy a enseñar varias y también, pues, que vosotros tengáis opción de decisión, ¿vale? Así que todo viene por estas de aquí, ¿vale? Os voy a enseñar estas primeras. Son caseras, ¿vale? Son estas gomas de aquí. Y la idea principal viene de esta, ¿vale? Cuando nosotros compramos este juego, este Tybor de Baumeister, la persona que nos lo vendió, pues, nos lo vendió así. La caja vio un poquito abierta y venía con esta goma, ¿vale? Es una goma normal, de mercería. Se compran por metros, es súper barata y simplemente, pues, a la medida de la caja venía así. De tal forma que, bueno, aunque esta goma es verdad que es muy finita, hace su función. No se abre la caja. Y nosotros, pues, le dijimos a la madre de Napier que nos hiciera esta. Nos hicimos con rollo más, un poquito más grueso, ¿vale? Es más ancho y es un poquito más duro. Estira menos, ¿vale? Con lo cual, ya tienes que estar un poco pendiente de la caja en la que lo vas a poner. No puedes hacer gomas a cholón porque no todas caben en todas, ¿vale? Pero abre un poquito menos, ¿vale? Ya aporta más estabilidad, más rigidez, pero sigue cumpliendo su función. Además, al ser un poquito más gruesa, es más difícil que marque la caja, ¿vale? Esta es una de las que tenemos, esta es otra, ¿vale? En este caso, pues, las cajas son similares y caben unas para otras, pero, por ejemplo, Climb es un poquito más finito. Todos los Climb también tienen estas gomas. Inconveniente, pues, a la hora de guardarlo en la ludoteca, si lo guardáis así, con todas las gomas en el mismo sitio, ocupan más sitio los huecos, los juegos. Entonces, pues, lo que hacemos, si en una misma balda hay varias gomas, lo que hacemos es subir una un poquito por encima y otra un poquito por debajo, ¿vale? Luego, los amigos de la editorial Mercurio han sacado sus propias gomas. Si ya, pues, os da pereza, no sabéis coser, no tenéis a nadie que lo haga porque al final a nosotros nos lo han hecho. Tenemos una segunda opción, ¿vale? También con tamaños un poco determinados, ¿vale? Y estamos hablando de esta opción. Los amigos de Mercurio han sacado esas mismas gomas, ¿vale? Pero que pone Mercurio en ambos lados. ¿Vale? Os he puesto estas dos cajas para que os hagáis un poco la idea. No es tan flexible como la blanca primera que os he enseñado. Sí que, bueno, es tan ancha como la negra. Y además las letras no permiten que estire del todo. Entonces, pues, a Lama le queda bien, le queda bastante bien. ¿Vale? La anchura que tiene. A este Silver and Gold, que ya es un poquito más grande. Es verdad que no es muy ancho, pero sí que es un poquito más grande. Más grande. Las letras se estiran un poquito más. Este sería el tope para esta goma, ¿vale? No sé si tienen más tamaños. No lo he visto. Esto es lo que, bueno, me puse en contacto con ellos. Y me han hecho llegar esto para que os lo pudiera enseñar. También es un poquito más asequible. Y, bueno, pues, si no sabéis coser, no tenéis quien os lo haga, o simplemente no queréis más para Fernale, como os voy a enseñar ahora, pues, esto os hace bastante el apaño para este tipo de juegos, ¿vale? Y, por último, gracias a nuestra tienda colaboradora Jugamos Una, os voy a enseñar el último tipo de gomas, que ya suben un poquito más el precio, ¿vale? Vienen en paquetes como este. No lo he abierto del todo para poderoslo enseñar, ¿vale? En cada paquete vienen tres gomas. Y son tres tamaños diferentes. A ver si os lo digo bien. Este es de 200x200. Este es de 300x300. Y este es de 400x400. Estos son los paquetes. Como digo, vienen tres en cada una de las bolsas. Os voy a enseñar qué tipo de juego pertenecería a cada uno de los tamaños para que también os hagáis una idea. El primero es de 200x200, ¿vale? Cajitas más o menos de 20cm. Para que os hagáis una idea, así quedarían estos juegos, ¿vale? Nos podemos ir a algo un poquito más grande, pero no mucho más grande, ¿vale? Y aquí también nos impide que le peguemos golpes a la portada, ¿vale? Y aquí te hace el cruce con las dos gomas que también lo protege un poquito. Como veis, queda bastante ajustadito. Entonces, no iría a un juego muchísimo más grande porque apretaría bastante, ¿vale? Y para ponerlo y quitarlo es que es muy sencillo porque, bueno, quitas un cruce y luego nada más que tienes que mover el otro y ya está, ¿vale? Es muy sencillo de utilizar. Y es una goma bastante, bastante durita, ¿vale? Yo la verdad es que no cogería una caja más grande para esto. El siguiente tamaño sería el de 300x300 y os voy a enseñar dos cosas diferentes porque supongo que lo vais a preguntar. La caja ideal sería este tamaño, ¿vale? Vuelvo a repetir, igual que en el caso de las amarillas, podría ser un poquito más grande o un poquito más ancha, ¿vale? Pero no mucho. Este es verdad que permite un poquito más de flexibilidad que la amarilla. Pero, bueno, el tamaño yo creo que el ideal es este. Aquí tenemos un problema. Al llevar en horizontal y en vertical y ser el mismo tamaño en los dos, podríamos pensar, bueno, pues los alargados también los meto aquí, ¿vale? En los alargados tenemos un problemita, os lo enseño también, y es que efectivamente en los alargados la alta nos queda perfecto, pero la lateral no sujeta. Es verdad que a lo mejor un viaje puntual, un juego puntual que necesite que no se abra, pues, por ejemplo, como es el Lorenzo. Lorenzo se abre si le dejas sin nada que lo sujete, ¿vale? Esta vertical sujeta muy bien, pero esta horizontal, pues, si la veis queda totalmente holgadita, ¿vale? Entonces, os serviría, pero no sería el tamaño perfecto. No hay ninguna de estas gomas que tenga un tamaño para cajas alargadas, ¿vale? La última de las medidas es esta de 400x400 y ya nos vamos a juegos más grandes, ¿vale? Yo creo que Bloodborne es de los juegos más grandes que tenemos en la biblioteca de tamaño normal, ¿vale? Ya no hablo de las cajas súper, súper grandes, pero bueno, en plan así cuadrado yo creo que es lo más grande. Bloodborne, Zombicide, Cthulhu de Meidai, ¿vale? Es para ese tipo de cajas. Y aún así, si tuviéramos alguna, pues, de estas que son aún más anchas, ¿vale? De más tochas, tipo Tunted Grail, por ejemplo, o Alchemical o El Señor de los Anillos, pues, también serviría, ¿vale? Tiene un poquito más de espacio, tanto en lo alto como en lo ancho. No queda tan blandita como la horizontal que hemos visto antes en el juego alargado, ¿vale? Pero sí que tiene un poquito más de espacio para crecer. Así que queda perfecto para este tipo de juegos. Bueno, pues, estas son todas las opciones que os doy o que nosotros conocemos o tenemos, manejamos en estos juegos. Ya os he dicho, diferentes opciones, diferente precio también, ¿vale? Pues, más asequibles, menos asequibles. Al final, quien sea más manitas, menos manitas. Quien le valga, pues, una gomita un poquito más asequible, pero que haga su función, ¿vale? O luego ya, pues, los tiquismiquis como nosotros ya, pues, las gomas un poquito más grandes, ¿vale? Nada, os dejo el enlace de estas gomas, que son las de Jugamos Una, en la parte de aquí arriba, en las tarjetitas. Y si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia o si nos queréis decir vuestras ideas para estos casos donde los juegos se abren y al final es todo un desastre, pues, también os espero por aquí, por los comentarios, para que nos deis también vuestras ideas. Si nos dais ideas chulas, incluso si nos queréis mandar alguna foto o etiquetarnos en alguna red social, igual se puede hacer un segundo vídeo, pues, enseñando las fanmades, ¿no? Los hechos en casa de todos vosotros. Así que nada más, dejamos nuestras redes por aquí, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas. Suscribiros al canal para no perderos nada. Decidnos vuestros truquis que los queremos saber todos y cada uno de ellos. Y, por supuesto, si queréis apoyar un poquito más al canal y, además, aparecer por aquí abajo, como toda esta gente, os invito a que nos sigáis en nuestra campaña de mecenasgo, que está en la cajita de descripción y al final de todos nuestros vídeos. Además, podéis ganar un sorteo mensual. Nos vemos en el próximo vídeo de Mipel de Díaz. ¡Hasta luego! Mipel de Díaz